Para multiplicar expresiones que sólo se diferencian en un signo, aplicaremos esta propiedad y dice que solamente es igual a al a y el b que aparecen, pero elevado al cuadrado, así como acá. Así que, ¿quién es a? Esto es a y esto sería el b. Ahora, a cada uno, primero al a al cuadrado, todo esto al cuadrado, primero el 6. 6 al cuadrado, o sea 6 por 6, 36. Ahora, x, también con su exponente 2, y ahora según la fórmula, un menos. Ahora el b, 6 al cuadrado, o sea 6 por 6, 36 también. ¡Y listo!